Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día cuando miro al sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora Ahora es el miedo que se amó sobre ti Ahora es el miedo que se amó sobre ti Ahora es el miedo que se amó sobre ti ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loca? Claro que sí, si hubiese ido en este momento sabría exactamente qué es lo que está pasando Lo siento, pero yo me voy Lorena, amor, antes de aquí no te mueves Sí, me muevo, me voy de aquí Mariela tiene toda la razón, Lorena No te lo vamos a permitir Tú estás embarazada, te tienes que cuidar Yo necesito saber qué es lo que está pasando, Julio Necesito saber qué es lo que está pasando con Miguel Si Juan es capaz de hacerle algo con Miguel, te lo juro que yo no sé lo que sería capaz de hacer Nadie va a salir herido, Lorena, todo va a estar bien Ay, por amor a Dios, Lorena Esperemos un momento, ¿sí? Ay, yo quiero ir Yo no, 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 no puedo estar más de aquí, no puedo Miguel, por el amor de Dios, por fin llegas Estoy que me muero de los nervios ¿Qué pasó a Miguel? ¿Encontraron a Juan? ¿Se lo llevó la policía? Lo encontramos, pero la policía no se lo llevó ¿Por qué? Está muerto ¿Lo mató la policía o un enfrentamiento? No, 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 cuando llegamos con los hombres de Fonseca ya estaba muerto Se terminó, Lorena Por fin se terminó la pesadilla ¿Será alguno de mis hijos? Sí, deben ser ellos Seguramente se dieron cuenta de que estoy sola y vienen a ayudarme Coronel Fonseca, ¿qué hace aquí? ¿Ocurre algo? Señora Rufina de Ferrero Está detenida por el asesinato de Mateo Ferrero ¿Qué quieren? No, 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 un momento, un momento, un momento Esto es una equivocación Yo no hice eso, por Dios Un momento, no me vayan a tocar Rufina, por favor No compliquen mal las cosas, sáquenla Esto es una equivocación, yo no fui, yo no hice eso, yo no lo maté Fue Juan, fue Juan Juan Ferrero es el responsable de todo Él es el asesino, no yo, yo soy inocente Sáquenla ¡No! ¡Sáquenla! ¡Que no! Le digo que soy inocente Juan fue el que lo planeó todo, yo no fui Yo sé dónde está escondido En el apartamento de Donita, la que era la secretaria de Mateo Él está allá Ya lo sé, Rufina ¿Y? ¿Lo detuvieron? Juan 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 está muerto Llévense Lorena Necesito hablar algo contigo y con Miguel Miguel, Lorena Rufina no está bien de la cabeza Necesito que lo sepan Porque si se comprueba que no tiene pleno contacto con la realidad Lo más probable es que no la condenen a la cárcel ¿Qué quiere decir con eso de que no está bien de la cabeza? A veces habla de Mateo como si estuviera vivo Y se refiere a sus hijos como si hubiera devuelto el tiempo en su mente y todavía fueran niños Coronel, no será que está fingiendo estar desequilibrada mentalmente Rufina es muy inteligente Es capaz de convencer a cualquiera a contar de lograr sus objetivos Y en este caso su objetivo es no ir a la cárcel No, 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 Miguel La hemos observado últimamente con detenimiento Y hay algo malo en ella Bueno, y si no va a la cárcel, entonces, ¿a dónde? A un instituto psiquiátrico del Estado ¿Del Estado? Lo más probable y lo lamento No, no, coronel Realmente yo no puedo permitir que vaya a un lugar de esos Voy a hablar con Ángel para ver si le permite internarse en su clínica Yo voy a correr con todos los gastos Después que hizo todo contra ustedes en mala forma ¿Aún la quieres ayudar y tienes lástima por ella? Durante 30 años o más, Rufina fue como mi madre Yo no puedo cambiar ese sentimiento de un día para otro A mí me encantaría alegrarme por lo que está pasando Alegrarme por su desgracia, pero lamentablemente no puedo Yo me encargaré de todo Y yo ayudaría a mi esposo Fue bueno haber venido No hay que guardar rencores en el alma Ya Juan recibió su merecido Y en este momento está rindiendo cuentas en otro lugar Sí, es cierto La muerte es una justicia implacable ¿Qué crees si ahora que termine todo esto Invito a Amanda a comerse un helado Y hablo con ella más tranquilamente ¿Pero qué tal que no quiera? Pero tengo que hacer el intento Yo no resisto que ella siga pensando Que mi amor es pasajero y condicionado Sí, es buena idea Gracias No me tienes que dar las gracias Lo hago por mí Yo de verdad que no aguantaría Ni el rechazo a Amanda No creo que con esto se cierre el último capítulo de Ferrero ¿No crees? No sé Este no es el final que yo quería para mi historia Bueno, pero es que intentar Un final feliz con todo lo que ha sucedido Es pedir demasiado a Emilia ¿Sabes qué? Mira, habla con Miguel No ahora, por supuesto Pero habla con él Y trata de convencerlo Leer en el material Tal vez así acepte la publicación Y entre tú y él Se acabarían todos los rencores Sí, voy a hablar con él Pero después Algo me dice que esta historia todavía no termina Están prohibidos los contactos físicos ¡Ey, ey, 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 ey! Es mi esposo No me importa Están prohibidos los contactos físicos ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, bien? Estoy bien Pero tengo muchas cosas que contarte Primero dime cómo estás tú Pues no ha sido fácil, ¿no? Pero cada día lo supero un poco más, ¿no? ¿Y qué son esas cosas que me tienes que contar? ¿Buenas o malas? Ambas Empieza por las malas, ¿sí? A ver Tu hermano Juan está muerto En este momento deben estar en su entierro ¿Muerto? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Pues no sé muchos detalles, pero Pero hasta donde yo sé Se suicidó con un amante que tenía ¿Qué amante? Se llamaba... Era una... Una tal... ¿Dorita? Dorita Sí, Dorita Ella era una secretaria Que tu papá tuvo toda la vida ¿No te acuerdas de ella? ¿Estás segura que se trataba de ella? Sí, estoy segura Eran amantes ¿Y mi mamá qué tal está? Esa es la otra mala noticia que te tengo Está detenida ¿Y por qué? Por... Por el asesinato de Mateo Tú tienes que estar bromeando, Tatiana Me gustaría, pero no Y todo eso ha pasado durante el poco tiempo que llevo aquí A veces pareciera que fueran años lo que llevo aquí Aunque yo no sé qué es lo que me sorprende, ¿sabes? Al fin y al cabo estamos pagando por todos los errores que cometimos Definitivamente a veces la justicia tarda, pero llega No te preocupes, no te preocupes, es que yo estoy contigo Es que están prohibidos los contactos físicos Ya entendimos, ya entendimos No parece, no parece Bueno, recuéntame las noticias buenas, ¿no? Creo que voy a necesitarlas Pues, el bar ya está terminado Y Juan Pedro decidió quedarse acá Pues, por lo de tu mamá, claro Menos mal se quedó y... Y decidió seguir con la sociedad Dentro de poco vamos a poder abrir el bar Es eso, es una noticia maravillosa, ¿no? Al menos me tranquiliza que vas a tener una entrada estable Y Juan Pedro me dijo que no me preocupara Que él me podía acompañar si yo lo necesitaba Cuando fuera, ¿no? Bueno Pulvo Pulvo, no te preocupes No te preocupes que tú eres el único hombre importante para mí Lo único importante Y además, además ahora te tienes que preocupar menos porque... Porque vamos a ser una familia de verdad ¿De qué me estás hablando? Que estoy esperando un hijo tuyo Tu hijo Pulvo ¿Qué te pasa? ¿No estás feliz? ¿Feliz? Claro Claro que estoy feliz ¿Cuántas veces tengo que repetirles a ustedes, eh, señores? Están previos los contactos físicos Oigan El hombre más feliz de la tierra Ey, ey, señor Están previos los contactos físicos Guardias Están previos los contactos físicos No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hace usted aquí? Ah, claro. Usted vino a despedirse de su cómplice. Pero no se preocupe. Ya la dejo sola para que pueda hacerlo tranquila. No, no. Por favor, espere. Yo no tengo nada que hablar con usted, Berta. Solo vine a entregarle algo. Sea lo que sea, no lo quiero. Mire, sé que tiene muchos motivos para odiarme, pero lo que tengo que entregarle es muy importante. ¿De qué se trata? ¿Un regalo final? ¿Qué es eso? Leala. Es una carta que escribió su amiga Rebeca. Con esa había otras, pero en ellas no menciona nada de la familia. Esta carta tiene la fecha del mismo día en que Rebeca murió. Sí. Aquí dice que no se suicidó, que fue Juan quien la mató y hizo que creyeran que era un suicidio. Es muy probable. Aquí también dice que... Que mintió cuando dijo que conocí a Silvia desde hace tiempo. Lo sé. Y será mejor que hable con ella y le pregunte por qué lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Juan está muerto. Ya no importa nada. No espere que le dé las gracias porque no lo voy a hacer. No espero nada, Lorena. Hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa? Ese hijo que espera no es de Juan. ¿Ah, no? ¿Y usted por qué está tan segura? Porque en las dos ocasiones en que Juan le hizo creer que usted y él tuvieron intimidad, yo estaba presente y fui testigo de que no le tocó ni un pelo. Usted y Juan Ferrero jamás tuvieron relaciones, Lorena. Adiós. Que tenga una buena vida. ¿Qué se quedó haciendo, Lorena? A mí me parece haberla visto conversando con el... ¡Julio, don Julio! ¿Le puedo pasar esta tarde por su pastelería? Necesito hablarle de un asunto. Claro que sí, Héctor. Allá lo espero más tarde. Bien, adiós. ¿Puede ir? Lorena. Perdón, perdón. No, no quería asustarte. No, no, no me asustaste. Solo quería saber dónde ibas a estar hoy por la tarde con mi hijo. ¿Pasa algo? Es... Miguel. Nos vamos ya, mi amor. Miguelito va a estar esta tarde en la pastelería con Donatella. Adiós, Miguel. ¿Qué te parece si dejamos a tu mamá y a emperatriz en la casa y nos vamos tú y yo a comer un helado o algo así? ¿Solo los dos? Ajá. Está bien, pero solo me gusta el de fresa. De fresa, perfecto. Que tú quieras. Vamos. Perfecto. Hola, Rosa. ¿Para dónde va? Hola, Héctor. Voy a ver a Donatella hasta la panadería. Qué coincidencia. Yo también voy para allá. Sí. Ah, bueno. ¿Quiere que la lleve? Ay, ¿en qué cargada? Ajá. No, Rosa, en mi limusina. ¿Esa es suya? Ajá. Ay, ¿es que se ganó una herencia ahora de viejo o qué? Para que vea que no soy el único viejo que da sorpresas. Mírese usted, por ejemplo, a su edad y resultó toda una heroína salvadora. Ay, tan divino. Entonces, ¿qué, madame? No, pues claro, yo feliz. Ay, tan bonito su carro. Precioso, ¿no? Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Dios mío. Pero ilumíname, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 Lorena, no. No puedes, no puedes. Dios mío, ¿qué hago? Claro, claro que puedes. Sí puedes. Por supuesto que puedes. Ay. ¿Aló? Aló, Silvia. Soy yo. No diga mi nombre. ¿Miguel está ahí? Sí. Entonces, finja que habla con Gretel. Hola, Gretel, ¿qué pasa? Silvia, necesito hablar con usted. Quisiera que nos encontráramos aquí en la cafetería del Hotel Santa Ferreal en una hora. ¿Qué pasa? Preferiría hablarlo personalmente. Preferiría que me dijera, que me dijeras de qué se trata. Se trata de usted. Se trata de mí. Es acerca de Miguel, de mi hijo. Es algo importante. Está bien. En una hora estoy allá. Entonces, hasta luego. Tengo que salir. Gretel tiene que hablar conmigo. ¿Algo grave? No se lo dijo. Bueno, lo que ocurre es que después de haber vendido los laboratorios, don Miguel me jubiló. La cantidad de plata que me dio, nunca me la hubiera soñado yo. Hombre, Héctor, qué maravilla. Felicitaciones. Claro que usted se la merece, ¿no? Sí, pero bueno, es que estaba pensando que esa platica no quisiera yo que estuviera por ahí quieta. Claro. ¿No me entiende? Sí, claro. Es mejor poder como invertir esa plata en algo. Claro que yo, de eso, de verdad, no sé cómo aconsejarlo. Sí, pero es que yo quisiera invertir esa plata aquí, en su pastelería. Bueno, me enteré de que usted dice que está buscando por ahí pronto un socio capitalista, ¿no? Héctor, ¿usted quiere invertir en nuestro negocio? Pues es que me han dicho que los mejores pasteles de la ciudad los hacen acá. Bueno, claro, es obvio, si ustedes quieren, ¿no? ¡No, por supuesto que sí! ¡Claro que sí! ¿De verdad? ¡Bienvenido, socio! ¡El socio! ¡Qué bueno! Gracias, don Julio, gracias. Gracias, señora. A ustedes. ¡No, gracias! Tan rara la señora Lorena, ¿no? Ella dijo que apenas salía del cementerio y se venía directico para acá para quedarse con el niño. Ay, tía, ¿y a usted qué le pasa? Nada. Ay, ¿cómo así que nada? Esa sonrisita no es que no le pase nada. ¿Por qué no cuenta qué pasó? Imagínese que ahorita, cuando salíamos del cementerio, un hombre me coquetió. Ay, ¿un hombre? ¿Y eso quién? Héctor. Héctor, ¿y usted qué hizo, tía? No, yo hice. Sí, Héctor, me coquetió. ¿Cómo te parece? ¡Ay, qué bonito, tía! Yo estoy un mortal susto. No, ¿qué? ¿Qué va? Hágale con todo. A mi mamá le gustó mucho Lela. Ahí la hubiéramos traído, también en pera. La próxima vez la traemos, ¿te parece? Pero es que hoy yo quería hablar solamente contigo. Quiero saber por qué es que tú no quieres que tu mamá y yo estemos juntos. Tú sabes que yo a ella la quiero muchísimo. Te los puede notar. ¿Te da miedo que yo no te quiera a ti? ¿Sabes que no todos los papás tienen problemas? A casi todos los hombres les encantaría tener una hija tan linda como tú. A mí me fascinaría ser como tu papá. Poderte demostrar lo mucho que me importas y lo mucho que te quiero. ¿No me vas a dejar de querer un día? A una niña tan dulce como tú. ¡Imposible! ¿De verdad? De pura verdad, te lo juro. ¿Y quieres ser mi papá? Por supuesto, si tú quieres. ¿Y siempre vas a ser bueno conmigo? Voy a ser el mejor papá del mundo. Tenemos que hablar con mi mamá para decirle que yo te quiero mucho a ti y tú a mí. ¿Sí? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Aquí estoy. ¿Qué es eso tan importante que tenía que decirme? Siéntese, por favor. ¿La escucho? Bueno, Silvia, yo creo que en una situación como esta es mejor ir al grano, ¿no le parece? Usted sabe que yo estoy embarazada de nuevo, ¿cierto? Miguel me lo contó. ¿Qué hay con eso? Bueno, con eso hay que este hijo que estoy esperando es de Miguel. Entonces yo quiero que usted conozca todos los procesos para, pues, de su negocio, ¿verdad? La que sí le toca madrugar, ¿no? Porque la primera pasada es a las... Buenas, ¿Miguelito está aquí? Sí, Miguel y de casualidad. ¿Tú sabes dónde está mi hermano? No, ¿por qué? Miguel, estoy preocupada. Hace un rato llamé al hotel, me dijeron que ya había llegado, pero no contesta en la habitación. Cuando salimos del cementerio la noté extraña. ¿Cómo así extraña? No sé extraña, estaba como feliz por algo y de repente se fue a toda velocidad sin dar explicaciones y parecía preocupada. Miguel, ¿qué hacemos? Voy a ir a buscarla al hotel. Bueno, gracias. ¿Estás segura? Completamente. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Miguel lo sabe? No. Usted es la primera persona en enterarse. ¿Por qué? Digo, ¿por qué me lo dice a mí y por qué ahora? Silvia, porque yo sé que usted no puede ni podrá darle hijos a Miguel nunca. Porque usted es su esposa y tiene derecho a enterarse que Miguel no solo tiene un hijo con otra mujer, sino que va a tener dos. ¿Cómo supo de mi impedimento? Miguel se lo contó. No, 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 Miguel no me ha dicho nada, pero tampoco le voy a decir quién me lo dijo. ¿Entonces lo que quería era refregármelo en la cara? No. No, por supuesto que no. ¿Cómo fue a pensar eso? Mire, Silvia, usted y yo no somos amigas, es cierto, pero yo le hice una promesa que no pienso incumplirla. Yo no voy a hacer nada para que Miguel se separe de usted, para alejarlo de usted. Sin embargo, me parece justo que él se entere que va a tener otro hijo. Y también me parece justo que mi hijo conozca a su padre. ¿Debo darle las gracias? No, no estoy esperando eso. Usted es la primera persona en enterarse de que este hijo es de Miguel, por respeto a que usted es su esposa y por respeto a la promesa que le hice. ¿Qué quiere de mí, Lorena? Que la felicite. Que felicite a Miguel. Que haga una fiesta. O mejor aún, que sea la madrina de bautizo de ese niño. Silvia, si usted considera que el hecho de que este hijo sea de Miguel es un golpe muy duro de soportar y piensa que... ...la puede separar de Miguel, yo estoy dispuesta a quedarme callada. Yo estoy dispuesta a no decir la verdad. ¿Qué? Mire, cuando Miguel y yo tuvimos nuestra relación íntima, usted y él estaban juntos. Es cierto, nosotros no buscamos que sucediera eso, pero nos arrepentimos después. Fue un engaño y yo no me siento orgullosa de eso. Así que yo estoy dispuesta a que solo sea usted la que se encargue de decir la verdad. Está en sus manos si Miguel llega a enterarse o no de que este hijo que estoy esperando es de él. Lorena. Usted espera demasiado de mí. Yo no soy capaz de decirle a mi marido que tiene otro hijo. Yo no espero mucho de usted, Silvia. Yo solo espero que usted haga lo que le dicte su corazón. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, estoy buscando a la señora Lorena Morantes, por favor. Eh, un minuto, por favor. La señora Morantes se encuentra en el hotel, pero en estos momentos no me contesta en su habitación. Seguramente está en la cafetería o en el bar. No creo, no creo, pero la voy a buscar. ¿Usted no me podría dar su teléfono? ¿El número de habitación en realidad para llamarla más tarde? Claro, con muchísimo gusto. Es la 302. 302. 302. Tengo que irme, de verdad. Silvia, disculpe, pero tengo una última pregunta que hacerle. ¿Qué? Fue una duda que me surgió a raíz de una carta que recibí en el entierro de Juan. Rebeca nos dijo a todos que la conocí a usted desde hace mucho tiempo, desde que usted tenía la relación con Miguel. Pero no es cierto. Usted no la conocía, ¿verdad? No, no nos conocíamos. ¿Usted tiene algún tipo de explicación del por qué ella mintió? No, no tengo ni idea. Yo no tenía nada que ver con Rebeca. No sé por qué dijo eso. Tengo que irme. Silvia. Solo de usted dependerá si Miguel se entera de que este hijo es de él. Solo de usted dependerá si mi hijo conoce a su padre o no. Señorita, ¿le podría pedir un favor enorme? Se me quedó la tarjeta dentro del cuarto. Usted no me podría abrir. Claro, señor. Con mucho gusto. Gracias. Muy amable. Lorena, ¿estás aquí? ¿Qué haces tú aquí? Nada, estábamos preocupados por ti, no sabíamos dónde estabas. ¿Quién es? Tu hermana, tu cuñado, yo, todos. Yo solo bajé a comerme algo, eso es todo. Ya, puedes irte. ¿Te pasa algo, cierto? No, a mí no me pasa nada. Simplemente estoy apurada para recoger mis cosas porque tengo que entregar la habitación, eso es todo. No, a mí no me pasa nada. No más. No más, señorina. No más. No más. No más. Al principio se puso muy feliz. Me abrazaba, me besaba. Estaba dichoso, pero después fue como que cayó en cuenta la situación en la que está, en la cárcel y que no va a poder ver a su hijo nacer. Y se derrumbó. Se derrumbó, Juan Pedro. Empezó a llorarme como un niño chiquito. Tú no te imaginas lo duro que fue para mí ese momento. Y me rogaba. Mira, me abrazaba con una fuerza, aunque no se podía. Y adentro no nos dejaban ni tocarnos. Y me rogaba, me decía que por favor no lo fuera a dejar ahí, que por favor, que por favor lo sacara de ahí, que porque él no iba a aguantar. Él no iba a aguantar no poder ver a su hijo nacer, ver a su hijo crecer, ver a su hijo dar sus primeros pasos. Juan Pedro fue muy duro. Fue muy duro. Me imagino, Tatiana, bueno, se nota que tú y Rodolfo se quieren muchísimo. Debió ser muy doloroso para ambos. Sí, pensar que... Y pensar que en un principio yo lo veía solamente como un hombre del que quería aprovecharme. De un momento a otro, no sé, no sé cuándo ni a qué horas me enamoré. Me enamoré perdidamente de él, Juan Pedro. Pero sí sé por qué. Rodolfo es un hombre que tiene un muy buen corazón. Rodolfo es muy buena persona y aunque... Y aunque a veces sea una persona tan miedosa, esa vulnerabilidad fue la que a mí me enterneció. Yo no sé, y ahora soy yo la débil. Y ahora me veo aquí, aquí, llorando, ¿yo? Juan Pedro, yo no sé, yo no sé si yo vaya a poder vivir sin él. Sí vas a poder vivir. ¿Sabes por qué? Porque él pronto va a salir de la cárcel, Tatiana. Mira, tú tienes que estar muy fuerte y ser muy positiva, ¿bueno? Tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón y que tengo que sacar toda mi fuerza. Y tengo que sacar toda mi esperanza. ¿Por qué? Porque es que voy a sacar a Rodolfo de la cárcel, Juan Pedro. Mira, te lo juro. Te lo juro que lo voy a sacar. Y voy a vencer. Eso es. Esa es la actitud, así me gusta. Fuerte. ¿Y lo voy a hacer por él? Y por mi hijo. Muy bien. Esa es la Tatiana que yo conozco, optimista y con mucha fe. Gracias. En serio, que así se dice, ¿no me crees? Hola. ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Cierto, Amanda? Sí. Y ella te quiere contar algo. Mami, Mauricio me prometió que va a ser el mejor papá del mundo. ¿Y tú qué piensas de eso? Que si tú quieres mucho a Mauricio, yo también lo quiero. Y quiero que se quede aquí y nos cuide. Mi hermana llamó y dijo que vendrá en un rato. Ay, qué bueno. En ese caso, yo creo que de todas maneras podemos proseguir con la celebración, porque a pesar de que no hay papeles ni documentos, de todas maneras yo quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo socio Héctor. Por usted. Eso sí. Hay que brindar. Y yo brindo también por don Julio y sus deliciosos pasteles. ¿Sabes? Yo también. ¿Verdad? Mi amor, ¿no te parece que la vida está llena de contradicciones? Porque es que hasta hace solo un rato estábamos en un entierro en el que aparentemente nadie votó ni una sola lágrima por el muerto. Incluso yo me atrevería a decir que muchos sintieron alivio. Ay, mi amor, no digas eso. No, mi amor, pero es que es la verdad porque Juan le hizo daño a mucha gente. Por eso es que digo que la vida está llena de contradicciones, porque a pesar de que eso pasó hoy, a mí me parece que este es un gran día. Sí, es un gran día. Un día para celebrar. Sí. Salud, por eso. Salud. 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 Gracias. Gracias. Bueno, no, yo pienso que todo sería perfecto si mi hermana por fin pudiera ser feliz. Ella quiere comenzar de nuevo, pero yo sé que adentro lleva un dolor muy grande. Silvia, ¿estás llorando? Miguel, tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Pero no me gusta verte así. ¿Qué te pasa? Son muchas cosas. No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. Tal vez lo mejor es empezar por lo que ocurrió hoy. ¿Te refieres al antierro de Juan? A la carta de Rebeca que recibió Lorena hoy en el cementerio. Un momento, por favor, un momento. Un momento de silencio. Vengan todos para acá. Por favor. Todos agarren una copa. En el nombre de Mariela y el mío, en el nombre de los dos, yo quiero hacer un brindis muy especial. Por ustedes, por Donatella y por Salvador. Sí. Porque gracias, gracias a ustedes que nos cubrieron la espalda durante la enfermedad de Julio. Esta pastelería es un negocio muy próspero y tenemos un nuevo socio. Gracias, señor. Salud. Salud, salud. Muchísimas gracias. No, pues, la verdad nosotros solo estamos cumpliendo con nuestra labor, ¿cierto, mi amor? No, no, ustedes hicieron más de todas las obligaciones que les correspondían y por eso Julio y yo les tenemos una sorpresa. Salvador, Donatella, con mucho agradecimiento y con mucho cariño para ustedes dos, esto aquí es una bonificación de gratitud. Ojalá que la disfruten mucho. Muchas gracias. No, Don Julio, pero yo la verdad yo no sé de qué decir. Salvador, usted no tiene que decir absolutamente nada. Lalo, pues, por lo menos venga y déjeme darles un abrazo. Claro que sí. Muchas gracias. Ay, Don Julio, Doña Mariela, muchísimas gracias. Este regalo para nosotros en este momento es muy importante, ahora más que ya llega nuestro bebé. Ahorren, 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 no se vayan a gastar la plata en fiestas. Bueno, pues, salud. Ahora sí. Salud. Salud por el futuro. Salud. Salud por esto, por todos ustedes y por mi bebé. Hola, ¿qué están celebrando? Estamos haciendo la bienvenida a nuestro nuevo socio. ¿Ah, sí? Yo, señora Lorena. Esto. Felicitaciones, felicitaciones a los tres. Gracias, señora Lorena. Lorena, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Sí, estoy triste. Desde hace mucho tiempo no me sentía tan triste como ahora. Vamos arriba y hablamos. Con permiso. ¡Sigan, sigan! Aquí podemos hablar con tranquilidad. Sabía que algo te estaba pasando. Saliste del entierro sin pronunciar palabra. Te perdiste toda la tarde. ¿Qué es lo que te pasa? Me encontré con Berta en el cementerio. ¿Y qué quería esa mujer? Yo pensaba que quería darle una última despedida a Juan, pero esa no fue la razón. ¿Y entonces? Fue entregarme una carta que Rebeca escribió a una amiga que estaba en el extranjero. Y esta amiga se comprometió a enviármela porque en esta carta hablaba de mí. No sé cómo Berta se apoderó de ella y la mantuvo escondida durante todo este tiempo. Bien, ¿a qué dice la dicha carta? Léguela. ¿Esto quiere decir que Juan mató a Rebeca? Eso quiere decir que no se suicidó como todos pensábamos. Es que no tenía sentido que se suicidara. Sigue leyendo. Rebeca mintió sobre Silvia. No, ahora sí que menos entiendo esto, hermanita. Yo tampoco entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero algo raro está pasando. De eso estoy segura. ¿Y eso es lo que te tiene así de triste? No, esa no es la razón. Berta me dijo que entre Juan y yo nunca hubo intimidad. Que Juan inventó todo eso para que yo creyera que este hijo que llevo en mi vientre era de él. Entonces, el niño este es de Miguel. De Miguel. Como yo creía, como yo lo intuía. Bueno, no, no. Espera un momentico, hermanita. Berta te engañó todo el tiempo que estuvo trabajando en tu casa como tu empleada doméstica. ¿Qué te hace pensar que ahora no lo esté haciendo también? Yo también pensé en eso. Pero ella no ganaría nada con engañarme, con mentirme. Menos con algo así. Además, eso explica, Mariela, por qué yo no tengo recuerdo de haber tenido esos encuentros con Juan, como él dice. Yo no tengo ni la más leve memoria de que eso haya sucedido. Bueno, pero si eso es cierto, son excelentes noticias. Eso era lo que tú querías, que ese bebé también fuera de Miguel. Es una gran noticia, es maravilloso, pero Miguel nunca lo sabrá. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Mariela? Porque no puedo hacerle eso a Silvia, y mucho menos ahora que sea que es estéril. Yo le prometí que jamás iba a hacer algo para separarla de Miguel. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que yo misma me condené a mi propia infelicidad? No solamente a mí, sino también a mi hijo. ¿Pero de dónde sacó Rebeca eso? ¿Para qué hizo eso? Semejante historia, que tú y ella eran compañeras de la universidad, que tú y yo nos jugamos juntos. ¿Para qué hizo eso? Rufina la obligó a hacerlo. ¿Rufina? Rufina inventó la historia, y luego obligó a Rebeca decirla. Te debí suponerlo, Dios. Espera un momento, Silvia. ¿Y tú cómo sabes todo esto?